Día 24 en nuestro camino protector de la Santa Iglesia. Hoy empieza la novena en nueve días. Es el 19 de marzo, la soledad de San José. Y tendremos la misa a las seis en la noche. Y luego la consegración a Dios por medio de San José. San José aumenta nuestra fe. ¿Por qué la palabra aumentar? Porque esta palabra José significa aumentar. Génesis capítulo 30 versículo 24. Raquel no puede tener hijos y así por fin será a luz a su primogénito. Y le llamó José, que yo aumente en hijos. Entonces que la iglesia aumente en hijos de Dios, más discípulos de Jesús. Y este interesante viene hoy. Patrón de la Iglesia Universal tiene una historia. En 1870, el imperio del Papa se disminuyó. Hasta que hoy tenemos el Vaticano. Es estado muy pequeño en la ciudad de Roma. Y así el Papa declaró ese año, el 18 de diciembre de 1870, que José, San José ahora, es el patrón de la Iglesia Universal. Disminuyó la Iglesia, pero al mismo tiempo aumentó la Iglesia Universal hasta los últimos rincones de la tierra. Hasta Ecuador, donde yo entré en la Iglesia Católica. Gracias a Dios. Hoy vamos a entregar a los sacerdotes, a San José. Y a mí, por favor. Que como José tenía que cuidar la Sagrada Familia, y ahora cuidando la Iglesia Universal, también sacerdotes tienen que cuidar su parroquia. Y eso es mucho, muchas responsabilidades. Entonces vamos a entregar a todos los sacerdotes a San José. Que ellos sean fieles de protector también, la Sagrada Familia de Dios hoy. Oremos. San José, protector de la Santa Iglesia. Ora por el Santo Padre, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que renueven su vocación, y con humildad y fe lleven a cabo su misión. Ora por todos los líderes, para que tengan un corazón de servicio, y confíen en la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Ora por todos los miembros laicos de la Iglesia, para que cumplan con su llamado bautismal, y lleven el Evangelio de Jesucristo hasta todos los rincones del mundo. Así sea, Padre Lico.